No corresponde el hisopado de todo el edificio porque hisopar a una persona que está sintomática tiene muy bajo rédito diagnóstico, lo más probable es que sea negativo y eso no implica que quien ha sido contacto con un paciente infectado tiene que igual hacer el aislamiento. ¿Cuántas son las personas que se van a visitar hoy? Se va a hacer el relevamiento de todo el edificio. El edificio está cerrado, la gente tiene que guardar cuarentena, ¿cuál es la situación de los inquilinos? No, por el momento no hay ninguna indicación de ese tipo. Como les decía, la contención del brote que se hace es de los contactos estrechos y eso ya se realizó. Sí hay gente aislada, pero no implica ni impacta en la realidad de todos los vecinos del edificio porque no han sido contactos estrechos. ¿Cuántas gente aislada hay en este caso? Dependiendo de cuál de los focos tomemos, son entre 15 y 20 personas. ¿Y la cantidad de gente en total es a la cual se va a visitar? Se lo vamos a poder informar cuando terminemos, son 55 departamentos, vamos a pasar por todos. De los últimos casos, ¿a los niños también se los ha hisopado? ¿Qué se decidió respecto de ellos? Esa etapa en realidad, como les decía, la maneja epidemiología, están en aislamiento y tengo entendido que se han hisopado. Hay tres remisiones que sabemos que están aislados por este último caso, en el que se ha confirmado. ¿A esas personas ya se las va a hisopar directamente o cómo se va a proceder? En ningún contacto de ninguna persona, si cualquiera de nosotros estuviera en contacto con un paciente COVID positivo, no tenemos indicación de hacer un hisopado. Lo que hay que hacer es el aislamiento preventivo por 14 días y evaluar aparición de síntomas. Si algún paciente está en contacto con un caso positivo, desarrolla algún síntoma, aunque sea oligosintomático, es decir, tiene un poco de fiebre o solamente fiebre o algo de dolor de garganta y no mucho más, aunque no configure un caso sospechoso por definición, se lo hisopa. Entonces, en todos los casos de contactos de casos positivos, lo que se indica es el aislamiento y se hace un monitoreo diario telefónico desde el 0800 evaluando aparición de síntomas. ¿Cómo son? ¿Tres casos positivos en este edificio? Sí, son los casos que se contaron como positivos en las últimas dos semanas. ¿El caso epidemiológico se supone que es haberse encontrado, compartido el ascensor? ¿Qué es lo que tienen ustedes detectados? Como ya comentó el doctor Prieto en su momento, el día sábado, digamos, el nexo del segundo caso del edificio puede ser, lo más probable, es que sea algún contacto eventual, no es un contacto estrecho de la primera persona, pero es un contacto eventual en el edificio.